La primera invitada en el podcast de Escuchamor Rostro es... ¡Marimar! Yo he tenido relaciones que no han funcionado, ¿no? O sea, yo me divorcié y no funcionó, pero he estado en una relación... Cuando te da pena contar algo, es el foco más rojo. Cuando no le cuentes a tu amiga, cuando cambias las historias, cuando me entes un poquito, ahí hay algo que no sabías. No, yo les iba a preguntar. Una cosa de la relación abierta, pero otra cosa es que a su relación ustedes inviten a alguien. ¿Eso lo harían o lo han hecho? Porque yo lo saludaba, ¿no? Lo saludaba, ¿qué tal? No, consiguió tu teléfono. Algo así me puso de... Así voy a abrazar a tu esposa. Si hiciéramos una carta, un print-up que se llama pre-trisome, te incluirías en nuestro... ¿Tú le estás proponiendo un trisome a Marimar Vega en un podcast? Sí, quiero saber. Y lo hago por amor. Hola, hola. ¿Quién está de aquel lado? Acá estoy. ¡Salud! Acá estoy yo. ¿Quién decía acá estoy yo? Karina, mi hermana, cuando jugamos escondidas, que nadie la encontraba. Acá estoy yo. ¡Acá estoy yo! ¡Amor! Ahí va, ahí va, ahí va el tema, ahí va. ¿Ustedes? Ya vieron que tenemos invitado, pero es sorpresa. Ahí nos tiene que aguantar. Oye, parece, ¿quién es la máscara? ¿Quién es el invitado? ¿Quién es el invitado? Es más... A ver, tres preguntas para saber quién es el invitado. Deja quito la música ya. Bueno, bienvenidos, chicos. Estamos aquí al aire en el Escucho Borroso. Qué gusto. El aplauso para toda la gente del invitado que no aplauda. Tenías frío, ni modo. Tengo el gusto de presentar, antes que nadie, a mi esposa Lucy, la mojarrita. ¡Ven! Ahí está. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué padre. Pues una semana más. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Esta semana fue de desafíos, pero de muchas risas también. ¿Cómo se puede decir una semana de contrastes? Cuando de repente tienes un día de la fregada, pero al día siguiente estás risa y risa en el antro. Y dices, estaba mejor ayer. Ah, no me creas. Oye, como tú. Sí les he dicho que Lucy es así. Que Lucy de repente en la noche. Ahí voy, ahí voy. El invitado. El invitado se está. Oye, ya la presentamos. No, es que deja que adivinen la gente. Ok. Ahorita. Este. Estorruo. Vamos a darles un ratito. No sé cómo va a funcionar esto, pero a ver. Que comenten ahí y traten de adivinar quién es. ¿Quién es? ¿Es un hombre o es mujer? Hagan preguntas. A ver, no, pero ven la manita. Bueno, sí es mujer. Es alguien que, pues, forma parte de nuestro hogar, casi. Sí, mira. O sea que ha trabajado conmigo en alguna película, a lo mejor. No, no, hemos trascendido y vivido muchas etapas juntas. Muchas batallas, sí, sí, es cierto. Y ahorita estamos muy felices. Ok, pues ya ustedes ya adivinaron. Sí, trabajó conmigo. Si pensó que era Marta y Gareda la invitada, no. No, si usted pensó que era Adrián Uribe, poco se equivocó. Ah, qué loca. También. Ya se está riendo la invitada. Pobrecita, ¿en qué me meto? La primera invitada en el podcast de Escucho Borroso es... ¡Marie Mar! ¡Costelita tú! Oye, estaba sudando con el borrego este. Me dolían los brazos. Pobrecita. Pobrecí una pestaña aquí. Y yo estaba acelerada. Vamos a poner una pilates. Tengo calor. Oye, sí, pues no. Tengo calor. No, que mucho ejercicio y qué. No, pero es que ya los conozco. Si iban a poner a largo 20 minutos y iba a seguir así. O sea, seguro. Mira, te sudas. Ah, no es cierto. Ah, no sudas. Estas blusas. Son anti-sudón. No, son de Pati, mi amiga, pero el Chespi siempre dice que nuestras blusas que huelen a sope. Por la tele. Amo todo lo de Pati, tu amiga, neta. Muy buenísima. Sí. Ah, y saludos a Pati, Pati, tu amiga. ¿Quién es? La de Gua. La de Juá. Todos los vestimos de Juá. Ah, ok. Fashionista. ¿Tú has visto a tu esposa vestida de Juá varias veces? Sí, yo tengo un vestido negro divino. Que no me he puesto el... Ajá. El algo, te digo. El que yo use el algo de Maite. Ajá, yo lo tengo aquí. Cuando quieras. Antes de comenzar, señores y señores, aunque nuestra invitada ya está servida como usted pueda darse cuenta, tenemos que decir salud. Salud. Que esto y que el otro, celebrando... Salud, salud. Celebrando la vida. Minito Rosado. Oye, antes que nada, ¿qué sientes de ser la primera invitada de este podcast? ¿Qué sientes de que te invitamos? Sí. Ya de 12 programas. O sea, qué linda. No sé cuántos llevamos. ¿Llevan 12 programas? O sea, venos de repente. ¿No te has visto? O suscríbete. No, nos vieron en Instagram. En Instagram. Sí, sí los he visto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De decir barbaridades. Nos puedes seguir en Spotify o en YouTube, ¿no? Así como todos ustedes que nos ven, síganos en Spotify, en YouTube. Porque si no, nos vamos a ir a otra plataforma. La verdad es la primera vez en mi vida que hago un podcast. Y a mí me encanta escuchar podcast. Y me encanta. O sea, yo ahorita que te decía que mañana voy a manejar horas, lo primero que pienso es que podcast voy a escuchar. Pues escúchanos a nosotros. Oye, ¿cómo? Tienes toda la razón. ¿Cómo cambió la manera de hacer contenido, no? O sea, antes la gente escuchaba la radio, ¿no? O te sentabas a ver para gente grande. O las radionovelas, ¿no? Las radionovelas. Pero ahorita ya, yo me he acordado cuando empezaban a decir hace seis años, ¿no? El podcast es lo de hoy. Sí, se me hacía. ¿Qué? ¿Tú eres como mis papás? Con pandemia el podcast empieza así con todo. Pero era cada quien en su casa. Ahora empieza uno a tener invitados. O sea, como ya se abrió el mundo otra vez. Y creo que para, si te sabes que para nosotros el podcast fue como una catarsis justo en la pandemia. O sea, hacíamos un podcast para Omar y para mí. Nos grabábamos porque quería pruebas de los ridiculeces y él quería pruebas de mis exageraciones. Así comenzó esto. A ver, ¿cómo? No, no, no. O sea, había cosas que, no, estás muy exagerado. Lo grabamos y lo analizamos otro día. Y ya al día siguiente decían, no, sí me la llevé. Qué bendito a veces WhatsApp por eso, ¿no? Sí. A veces tu esposa es como de, no, te dije que a las 11 y yo. Ah, screenshot. No. Dijiste que a las 12. Mira, mira, mira lo que son las cosas. Te voy a enseñar, claro que sí. Vamos aquí al WhatsApp de dibujar. Díselo, sonríe, ¿por qué? No, porque yo, la verdad, tú eres muy exagerada y yo soy un pendejo. Esa es la verdad. O sea, por eso tenemos un punto de encuentro muy interesante porque efectivamente mi esposa es un militar donde tiene que estar prendida la estufa. Yo soy un militar. Así, así. Y yo soy pendejo. O sea, bueno, no soy pendejo. Soy distraída. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Me acaba hablando de que mandó screenshots y lo subraya ahí en verde. Ah, yo le hago lo mismo. Pero yo, la verdad, ¿sí fue mi error? No. Yo le hago lo mismo porque además, ¿sabes qué es el problema? Que ustedes discuten todavía. O sea, antes de por lo menos ir. Yo, por ejemplo, si él me dice, me dijiste algo, primero iría a ver. Hijo de Dios. Y ya veo si le discuto o no. Ah, no. Ah, o sea, vas por pruebas. Hijo de Dios. Pues sí. La mujer es macabra. La mujer es macabra. Sí. Y ustedes argumentan, o sea, quiero la emoción. No, me sigue. O sea, cosas como mensas. Pero es como, no, 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 te dije a las 11, estoy seguro. O sea, yo sé que está por escrito. Y que 9 y media, ¿no? Ni siquiera a 10. A las 12, ahí está. Sí, pero es que nosotros, a mí me pasa, por ejemplo, que efectivamente Lucy me da argumentos. Y así. Y aparte se va al archivo. Así. Veo cuando empieza como a papalotear los ojos. Ya vi que su cerebro se fue al archivo de hace 2, 3 años y está sacando información. Pero es una cosa de, mira, aquí está. De género, eso o no. Y yo no me acuerdo qué hice ayer. Entonces no puedo argumentar cosas del pasado. Yo nomás, ya, pues, perdón. ¿Por qué? No sé por qué, pero ya, perdón. Pero yo sí creo que ustedes nunca, o sea, sí es una cosa como de género. Porque las mujeres sí tenemos una mejor memoria como para ciertas cosas, ¿no? Sí. Como que todos dicen lo mismo, que ellos no tienen, o sea, como que no se acuerdan de las cosas. Claro, pero también a lo mejor porque se toma en la... Siento que el hombre a lo mejor se toma todo más ligero. Y nosotros, o sea, es como entre hombres se enojan o en un chat de hombres se ponen de acuerdo en 3 minutos. Carne asada, va, va, va. Y ya. O este vato me hizo algo, pero ya, hermano, una chela, ya. Y las mujeres, no, no, es que me acuerdo. Él la ayudó. Carne asada. No, no sé. No, no me dijo si molida o arrachera. Yo siento que es más fácil. Es más fácil. Sí, la comunicación entre hombres que la comunicación entre mujeres. Pero yo siento que porque no se comunican, ¿no? Porque sea más fácil. Son evasivos absolutamente. Ah, bueno, también. O sea, no creo que sea porque... ¿Por qué evasivos? ¿Por qué evasivos? Sí, más bien no se comunican. O sea, simplemente es como... Y manipuladores. O sea, no intiman tanto. Lo que es que nosotras, pues sí, creo que hay un poquito más. Más de... De feeling. Pues sí, como... Sí, pues no sé si decirle verdad porque no quiero decir que ustedes mientan. Porque yo también creo que no lo hacen con mala intención. O sea, en serio, son tan distraídos que se les olvida lo que dicen, lo que quedan, lo que... Habrá gente que sí tenga mala intención. Sí. No creo que todo. Y luego si te la hacen, ¿por qué no me avisaste? ¿Se me olvidó? Ah, bueno. Le hacen bullying, ¿no? Y lo nuestro no pensamos complicado. O sea, como que naturalmente te acuerdas de las cosas. Pues sí, pues sí. Pero, ¿pero qué dijiste? Voy a ir al podcast de estos locos, a ver qué. Voy a ir a conocer su casa, que no conocía esta casa. Somos vecinos, by the way. Y nunca estamos en el E. Ya sé. Qué loco. Amarillo. Sí, cierto. Entonces ahora coincidimos y... Digo, siempre nos vemos. En México nunca nos vemos, se dan cuenta. Nos vemos acá. La última vez que nos vimos, nos vimos en la boda de Maite Perroni. Ah, bueno. Y luego en tu boda. No, en mi casa aquí. Ah, en tu casa aquí. Sí. No, aquí sí nos vemos más. Pero como que en México no, siento que no. Bueno, pero... Somos amigos de la ley. Pero bueno, esta ha sido la introducción de la invitada Marimar Vega. Pero vamos con nuestra psicóloga, terapeuta, loboterapeuta, tolteca y mucho punto com. Como uno con todo gusto. Lucy Chaparro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada? Ay, así de plan, no. Ya te embarqué, ¿verdad? ¿No te crees? No, tú fluye. Yo mismo podemos organizar de qué vamos. No, tú fluye, tú fluye. Ah, mira, es que aquí, aquí... Oigan, pero por favor, ya presentamos a los invitados. Por favor, inscríbanse y denle like a esto si les gusta, ¿va? Oye, ¿cómo estuvo tu día? Ha estado fresquito, ¿no? ¿Por qué será ese el tema? Ha estado fresquito. Ha estado bastante fresquito este día. Y estábamos diciendo como que de qué podíamos platicar y luego teníamos una invitada y qué hacemos. Y yo creo que esta semana para mí ha sido un poco fácil porque entendí de hace un tiempo a la fecha que no puedes llevarte con todo mundo. Hay gente que, o sea, que no porque sea mala, es simplemente diferente en su nivel de vivir, en su nivel de conciencia, y no... Es como que eres alérgica a cierta gente, o sea, no te cae bien estar con cierta gente. Y me costó mucho entender esto. Yo pensaba que tenía que ser amiga de todos y que a todos les tenía que caer bien. Y en esta semana entendí que hay gente que, con la mejor intención o sin intención, no vamos a fluir. Y eso me pasó en un tema laboral. Adiós. Ah, no te caes. Estás despedida, Lupita. No. ¡Fuera! Pero, este, no, lo que me iba a pensar en cómo nos relaciona, cómo identificar, vivimos creando relaciones. Cómo identificar esas que son constructivas, esas que son nutritivas, y la gente siempre te enseña algo. Pero también esas relaciones que son tóxicas, y ya sean laborales, este, de trabajo, de amistad, de vínculo fraterno, pues hay una relación tóxica con un pariente. Claro. Y lo peor es que estás inmerso en una relación tóxica y muchas veces no te das cuenta. Ajá. Y entonces, ¿por qué voy con esto? Porque esta semana, para mí, tuve dificultad para dormir, para relajarme, estaba reactiva, y me di cuenta que todo lo estaba provocando una situación que lo produce un equipo de gente liderado por alguien con quien no estoy haciendo química. O sea, qué raro, ¿no? Y te afecta en tu día a día. Y me afecta tanto, y entonces decir, espérate, no me tiene que afectar, o sea, está siendo tóxico, pero, oye, es como, sabes, como tú, no te cae bien la lactosa, pues deja de tomar lactosa, ¿no? Exacto. Hay mil cosas. Pero yo era como, a fuerzas tiene que quedar en, que no, pues a fuerzas, y ahí estás, ahí estás tratando de embonar cuando no vas a, ¿no? Entonces, hablemos de relaciones tóxicas. Me encanta, y me encanta la introducción. Gracias, salud. Salud. Levante la mano, a ver, en el público, levante la mano al público, ¿quién ha estado en una relación tóxica? Todos, todos, todos. Oye, espérame. Hasta con las redes sociales. Abriste el abanico, pues uno piensa en relaciones tóxicas y puede pensar nomás de la pareja, pero la realidad es que... ¿Por qué me señalas? ¿Por qué me señalas? Uno piensa en relaciones tóxicas y piensa en relaciones parejas de mar y mar. O sea, no, ¿qué creamos? Oye, ¿no creas que te invitamos por eso? Relaciones tóxicas, ¿a quién te invitamos, Marimar Vega? Mira, Marimar. ¿Qué creemos aquí? De hecho, por eso te invitamos. Claro, yo sé, eso cuando vi, dije, qué gracioso. No mames, güey, no. Yo te lo estaba disimulando bien padre. A ver. Ojo, me encanta hablar de eso. No, no, espérame. Te voy a enseñar, hablando de lo que dijiste de los Whatsapps. No, no, no enseñes nada. Sí, le voy a poner screenshot para que vea que yo no era el plan de Marimar hasta... Ah, sí, mi amor. Ah, no, yo sé, pero a mí me encanta hablar de eso. Y a mí en Instagram, la gente siempre me pregunta, de verdad, estoy hablando en serio. Siempre me preguntan. No. Mira, mira, ¿ves? Como que ven, como que, pues. Aquí está, a Marimar le podemos preguntar de Adrián Uri... Ah, no, espérame, no. No, le podemos preguntar, espérame, de Hijos de Famosos, La Fama, este, escenas, escenas candentes. ¿Lo teníamos aquí apuntado, ah? Esto estaba apuntado. No, relaciones tóxicas las teníamos desde hace como... Sí, pero me encanta, a mí me encanta hablar de relaciones tóxicas. Te voy a decir, no, ¿por qué? Porque sí creo que, pues, yo creo que la mayoría de la gente ha estado en una... Yo estuve en una. O está. En una. No, afortunadamente ya no. No, no, a mucha gente. Ya pude hablar hoy desde... Digo que mucha gente está. Y lo difícil es que, o sea, afortunadamente es fuera que es porque quieres que salga perfecto y el punto es que muchas veces no te puedes salir. Exacto. Porque la relación es tóxica, es como una droga. Exacto. Que te hace daño y que no puedes parar y que no puedes parar, aunque no quieras estar ahí. A eso me refería. Y por eso se vuelven permanentes de años. ¿Cuántas veces uno piensa? No, es que tiene que trabajar. No, es que tiene... Y son 20 señales y uno está aferrado porque no fluye en decir, ay, carajo, no está funcionando. Y ojo, voy a hacer algo que puede ser... Dale, no, dile. Sí creo, hoy, bueno, yo creo que... Siempre escuchamos que una relación es de dos, pero sí. O sea, sí creo que uno atrae lo que es. Y sí creo que si uno está en una relación tóxica, hay una parte de tu toxicidad ahí. Total. O sea, no puede uno decir, ay, el tóxico. Él es súper tóxico. No, tú también. Porque si no, no estarías ahí. Están en la misma duración, en la misma frecuencia y se encuentran. Es una cosa que es súper fuerte y no le cae bien a mucha gente, pero a nivel gobierno, a nivel pareja, a nivel amistad, a nivel trabajo, siempre tenemos lo que nos alcanza. Tenemos para lo que nos alcanza. Y está bien fuerte porque habla de responsabilidad y compromiso. Y entonces es, siempre me tocan novios, abusones. Sí, ¿qué es lo que estás haciendo para que eso suceda? No, exacto. El presidente. O sea, tenemos para lo que nos alcanza. O sea, quieres más, ok. O sea, anímate a decidir qué quieres. Porque a veces la simple cosa que no queremos es no queremos estar solos. Y por no querer estar solos, tenemos cualquier o aceptamos cualquier cosa. Claro, es como cuando dicen que quieres encontrar al amor de tu vida. Primero conviértete tú en ese amor de tu vida. Que te admires y que te valores y que te haga responsable de tu ser. Y entonces no vas a necesitar encontrar o buscar a esa persona porque vas a estar en esa vibración donde solito se va a abrir el camino y vas a voltear y vas a decir, ah, aquí siempre estuviste, ya te vi. ¿Sabes? Lo que es que, perdón, es bien difícil asumir. Yo me acuerdo cuando yo realmente acepté y me di cuenta de esto de uno atrae lo que es. Y ver y decir, uy, pues yo era esa persona, ¿no? Porque por eso estaba en ese tipo de relación. Lo que pasa es que cuesta muchísimo aceptar eso, ¿no? Y después, hoy puedo decir no. Pero sí es proporcional. O sea, de repente cuando estás en una buena relación o cuando también tiene que ver contigo. Y también tiene que ver con lo que uno ha trabajado o no. Pero primero hay que aceptarlo. Es que si no, nunca te vas a poder salir. Y a lo mejor no desde, ay, soy víctima y me pasó esto. Sino esa persona o esa situación me enseñó algo. Muchísimo. Entonces ya no eres la misma persona que estaba en esta relación tóxica. Entonces se convirtió en un maestro. Wow. Y es mejor verlo así. Sí, ¿no? Siempre. Pero cuesta. Porque además cuando uno sale a las relaciones tóxicas también muchas veces la manera de salir es enojarse con la otra persona. Uno tiene que satanizar a la otra persona para poder salir de ahí. Porque como es algo que no puedes dejar, ¿no? Es como las drogas. Como la gente que no puede dejar las drogas o el alcohol o lo que sea. No pueden. Saben que les hace daño, pero no pueden, pero no pueden. Y la única manera es ver el daño que eso te hace. Pero yo creo que es muy difícil porque la línea es muy delgada entre reconocer a una persona tóxica y entre estar en un lugar donde dices, pues es que le estoy echando ganas. Entonces, como dices, ¿no? Quieres que te cueste, que valores las cosas. Un matrimonio hermoso, dices, hay que salir de la zona cómoda y echarle ganas. ¿Cómo? ¿Dónde está esa línea donde le echo ganas y dónde me doy cuenta que este güey es tóxico? Es que sí, yo creo que hay... ¿Te pasó, no? Es que yo creo que es distinto. Yo he tenido relaciones que no han funcionado, ¿no? O sea, yo me divorcié y no funcionó, pero he estado en una relación tóxica. Y sí creo que es distinto. O sea, la tóxica, o sea, todo tiene un poco de toxicidad. Todos somos un poco tóxicos, ¿no? Sí. Uno cuando es celoso es tóxico, uno cuando es envidioso es tóxico. Uno cuando... Yo no soy tóxico. No, tú no. Yo quiero brindar porque los que no somos tóxicos. O sea, Omar... No, yo soy manipulador. Cero, cero, cero. Lucy dice que soy manipulador, narcisista, Omar Landa. Celosito, celosito. Celoso, machote. Aunque ahorita me dijo, me encanta que seas así machote, entonces no lo entiendo. Pero, pero tóxico... Es nuestro problema de las mujeres. Tóxico. Doctora, ¿soy tóxico a veces? A veces. No te quedas, no sé, no sé. Sí, ¿por qué me embarras siempre? Todos somos un poco tóxico. Yo creo que todos. Pero creo que donde se juntan justamente, o sea, creo que hay relaciones donde se vuelven tóxiquísimas porque entonces tu carencia y la de ella se unen justo ahí. Sí, y el otro piensa que la tóxica eres tú, ¿no? Por eso aquí siento que la magia es como decir, ok, no me quedo aquí, no me gusta esto que estoy viviendo, me atrevo a ver qué sí quiero. Por ejemplo, cuando estaba con mi grupo de corredoras, este... Porque las amistades creo que es un grupo como muy importante donde te puedes proyectar y ver quién eres y quién quieres ser, ¿no? Y entonces yo tenía en esto de que todos quiero que sean mis amigos todos. Tenía mi grupo de corredoras que te tienes que dormir temprano, levantar temprano, hacer distancia y estamos hablando de eso. Pero tenía mi grupo de las trasnochadas y del vino. Y entonces, pues las dos separadas están bien, pero en mi entorno era tóxico para mí porque en la noche estaba el second hand smoke, o sea, el look de los demás, más el vino y en la mañana a las 7 de la mañana trata de echarte tus 15 kilómetros. ¿Puedo echarte el pulmón? Sí, pero era porque yo quería todo porque no estaba siendo sincera conmigo en, a ver, ¿dónde quieres estar? ¿Por qué estás en el vino? ¿Quieres en el vino? Dale. ¿Quieres en la corredora? ¿A quién quieres agradar? ¿A ti o a los otros? ¿Con quién tienes que quedar bien? ¿Con ti o con los demás? Exacto, lo estás haciendo por los demás. Y entonces yo decía, ahí estoy corriendo y desvelándome y al día siguiente, hasta que tomé una decisión de valor, de decir, pues ahora es que yo sí quiero una medalla. Será ego, será lo que quieras, pero quiero mi medalla. Para tener mi medalla, pues tengo que correr y tengo que bajarle a las desveladas. Luego entonces soy fiel a mí y sí, ah, ya te vas a ir, ah, la aburrida, ah, sí, pero, y las quiero y las amo, pero ahí se me quedan. Ahorita en esta etapa no las necesito y vas avanzando, o sea, no siempre tiene que ser desde la relación, no, es simplemente a veces la actitud ante la vida y ante lo que quieres lograr. Y si tú quieres lograr muchas cosas, y la otra persona también, pero una se queda pasiva y la otra avanza, aguas, porque ahí también algo que es sano se puede convertir en algo tóxico. Me explico, por ejemplo, yo quiero correr y comer sano, lo que tú quieras, y si tú quieres fiesta y todo, o sea, a lo mejor ya se empieza a desencontrar. Por eso truenan muchas parejas, ¿no? Hay amigos que la chava empieza a estudiar, como en tu caso, y el vato hasta se burla, ay, mamá, es que, no sé qué, se disparó la energía, ella está tratando de construir su conciencia y el otro se quiere quedar. Es válido, pero si no crecen juntos, problema. Pues es que es básico la equidad en una relación. O que le de celos que el otro crezca, ¿no? O que tú seas el spotlight, o que tú estés en el spotlight. Oye, no manches, fíjate, no manches, perdón. Es que ahorita que dijiste de relaciones tóxicas, me vino a la mente, porque tengo muchos años de conocer a Marimar, me vino un novio, ¿no?, que tuviste. Pero ahorita me acabo de acordar del que hasta se enojó conmigo. ¿Hablando? ¿No vamos a decir nombres? ¿No vamos a decir nombres? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, porque él está hablando. ¿Ay, qué? ¿Qué pasó? Es que Marimar siempre, así, mira, te tiene miedo y respetito, porque aquí suelta nombres. No, ya, o sea, el del amigo ya lo dijo 20 veces, el otro es el que no. ¿Cuál amigo? ¿Mi amigo? ¿Qué has dicho? Ay, pero ese güey no es tóxico. ¡Salud! ¡Híjole, qué bueno que nos dijimos a Adrián Uri! Oye, qué poca madre, ¿eh? Bueno, para ti es constructivo, no sé. No, en serio, no. No, no, no. Él y yo tuvimos nuestro bombe. Pero siempre digo que es de dos, o sea, no, no. Claro. Nadie es tóxico solo. O sea, sí, pero se juntan. No, yo creo que si uno está muy sano y cree que es muy sano, no te relacionarías con una persona tóxica. Ah, bueno, porque estamos en las relaciones, claro. Pero de que sí hay gente tóxica, sí. Sí, ¿qué tal los póker que tiene 15 años reclamándote tú mismo? No le voy a dar micrófono, no me va capaz que lo oí. No, tengo una psicópata. Yo he sido tóxica, todos hemos sido tóxicos. Saludos a la psicópata que me manda mensajes de Instagram. No deberíamos estar hablando de esto. Sí, no, porque es una relación. Ella no tiene, espero que no tengas una relación tóxica. No, pero yo quería hablar de, ahorita que hablaste de los celos extremos, este, yo me tomé una foto cuando hicimos la boda de Valentina. Saludos a todos los fans de la boda de Valentina. Esa película, cómo le gustó a la gente. Ay, sí, qué bonita. Hermosa experiencia. Ahorita tocamos este tema. ¿Sabes qué me encanta la parte donde toca? Suena el, como la de los camotes. Ajá, que es. Es como lo que más me gusta. Está súper bien escrita. O sea, todo nervioso el gringo. Hay que verla. O sea, es una peli que la vuelves a ver. Aquí pongan la película para que la vean. No, y le fue increíble. Si no la han visto, si están viendo este programa en Ecuador, en Salvador, donde sea, busque la boda de Valentina. Creo que está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. No sé si ya la viste que las ponen por, ojalá. Pero se la recomendamos mucho. Pero bueno, el caso es que cuando estábamos haciendo esa película, Marimar y yo me tomé una foto con Marimar así, y la subía a Instagram. Y de repente, tu novio tóxico en aquel entonces, me mandó un mensaje en Instagram así de, porque yo lo saludaba, ¿no? Lo saludaba, ¿qué tal? No, consiguió tu teléfono. Le consiguió tu teléfono, no sé con quién. Y te salió a tu celular, peor aún, pero sí. Algo así me puso de, así voy a abrazar yo a tu esposa. Ah, bueno. Ah, no sé qué más. ¿Cómo que es bueno? Y te das cuenta, te das cuenta. Feliz de los cuatro. Te das cuenta que, ¿de dónde vienen? ¿Los celos? Es tu celo. No, nos llevamos, la verdad nos llevamos muy bien. Es como. No, 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 pero. No, pero es que he tenido muy buen gusto. ¿Sí? De todo, ¿no? Pues sí, de todo. Variadito. A ver, ¿cuál está más guapo de los dos tóxicos? Ah, canijo, o sea, ya él ya se paró. Ya dijo esto, sí, esto, no. Él ya dijo, él ya se paró. Acuérdense que si hablamos de ellos como tóxicos, estamos hablando de mí como tóxica. No los podemos catenar. No, pero no. No, pero tú eras un 5% de toxicidad. Sí, yo también. Pero por algo seguí ahí, digo, algunas otras cosas. Oye, ¿en qué cabeza? Porque me tomé una foto con ella. Sí, la realidad es que yo tuve novios muy celosos, o sea, esa es la realidad. Muy, muy celosos. Y quien ha vivido una relación. No, no, no. Nunca te gustó. ¿Por qué gente que sí le gusta? A lo mejor inconscientemente, Marima. Porque mi esposo no me cela y soy la más feliz. Ni necesito que me cele, ni pienso que no me ama porque no me cela. Bueno, pero tu esposo es todo lo contrario, lo opuesto con los que anduviste. Le mandamos un saludo. Ay, ya que viste. El Gero, adorable, ¿eh? Puro corazón. No, no, no. Es que también los celos tienen que ver con la inseguridad de cada quien. Y luego, pues, es gracioso, pero uno no piensa, ¿no? Como, ay, el actor guapísimo, famoso. Va a ser súper seguro. Y es muy inseguro. Y normalmente es pura inseguridad. Ya está diciendo pistas de quién es. No, pues, todos saben que siempre anduve con actores y afortunadamente ahora no. A ver, a ver, ¿cuántos novios tuviste? ¿Novios? Uy, yo tuve muchos novios. ¿Novios actores? ¿Actores? A ver, yo te digo nombres y tú me dices, sí. Cuno Becker. No. Oye, pues, ¿vas a adivinar o qué? Porque si no lo supiera. Con el Chespi, con el Chespi. No, el Chespi es mi mejor amigo, igual que el Polito. Mejor tú, no sé. Víctor García. ¿Te gustó con Víctor García? El tipazo. Él era muy buena onda. Víctor era un súper novio. Sí. Sí, ya lo matamos. Era muy buena persona. Se murió. No, dije Víctor García. No, Víctor Eriturbe, el Pirulí. Ese sí ya se murió. Oye, pero hace años de Víctor. Víctor era Libra igual que mi esposo. Ay, es que me encanta la astrología a mí. Pero los dos novios, mejores novios que he tenido han sido Libra. ¡Guau, Víctor! Libra. ¿Y los Sagitarios con ustedes? Sí, su madre. Ay, perdón. Bueno, pero por tu signo, porque Sagitario con Sagitario. Seguimos bien. ¿Quién era el Sagitario? ¿Era el guapísimo? Todos, los dos. Ah, ¿a poco también el que me amenazó era Sagitario? Sí, somos fuego. Y el Argent... El... Está bien. No dije argentino. Un güey. Aparte, ¿qué? Deberíamos ir hasta los nombres por tóxicos. Es más, que vengan a nuestro podcast y hablemos de vino. ¡Ay, qué horror! Hablemos de vino. Sabe a vino. Oigan. No, pero... Y ustedes, lo malo es que como ustedes llevan de novios 200 años, no han tenido novias tóxicas ni novios tóxicos antes. No, Lucy sí tuvo un novio tóxico, ¿no? Sí. Ay, yo sí. Y tú también. Yo creo que yo también tuve una novia tóxica. Y una esposa. Ah, no. Yo sola. Tú no eres... Tú eres mechacón. Tú no eres mechacón. Tú eres mechacón. Pero tú no eres tóxica, mi amor. Porque Lucy trabaja mucho en eso. Es que, en serio, esa es la clave. Parece choro, pero yo también era más tóxica. Yo era mucho más tóxica de lo que soy ahora, pero tiene que ver con lo que uno se conoce. No, yo también. A ver, a ver. Con lo que uno trabaja y... A ver, algo, algo en lo que hayas trabajado, no sé, de 15 años para acá, que tú hayas dicho, era así y lo trascendió. Una cosa de la cual te sientas más orgullosa. Es que eres muy rebuscado, no lo quiero rebuscar, pero bueno, no. Primero creo que hacerme responsable de mis emociones, o sea, de lo que yo siento. O sea, no pasa responsable de los demás de nada. O sea, todo, 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 todo es mío. Todo lo que pase es mío. Pero tarda mucho, uno, entender eso. Entender eso. O sea, nada, el choro de nada es personal. En serio, en serio, nada es personal. Porque al final, depende como tú lo tomes, como tú lo veas, como a ti te duela. El filtro con el que te ponen, vean las cosas. 100%. O sea, eso es creo lo más importante. Y cuando algo me duele, me afecta, porque no quiere decir que ya no, pues es nada más como eso, ser consciente de decir... ¿Cómo puedes? ¿Por qué está este dolor aquí? Que ahí está. Ok. Como hice mi terapia, que arda, que arda un poquito. Ajá, para que... Es como si fuera una herida. Eso dice mi esposa, que a veces uno tiene el dolor y te vas a... te evades, ¿no? Te vas a embarrachar. Aquí hay un ejemplo de... Sí. Todo es increíble y evasivo. Efectivamente, yo soy yo. Todo es increíble y así he funcionado, pero... Pero hay un momento en que ya se te sale por las... O uno se enferma. No, ¿sabes qué me pasó? O sea, tiene muchas cosas. A mí me pasó que yo evadié también todo y el año pasado llegó algo que no pude evadir, que fue así una cuchillada y que me cimbró. Y eso me ayuda. ¿Por qué me ha fijado? ¿Te fijas cómo eres, mi amor? Ay, se está abriendo, déjalo. Oye, yo llorando, ¿no? Sí. Una espada envenenada. Y mi esposa... ¡Eche, mamá! No te dije eso. No, no dijiste eso. ¿Por qué sos así? ¿Lo pensaste? No, no, porque me encanta el histriónico que eres. O sea, yo me permití caer, pero la caída... Ay, me inquieté, me puse un curita en el corazón. Ajá. Sí, pues así soy, sí soy así. Soy apasionada, la verdad. Es que mira, Omar es muy apasionado, pero si yo manifiesto algo, tiene una frase célebre que me encanta. ¿Cuál es? Él sí, él sí siente todo porque es artista y lo vive. Pero si yo digo algo, ¿cuál es tu frase? Ya te la sabes, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No, sí. ¿Qué? Marimar se siente como terapeuta, está así, viendo cómo nos peleamos. A ver. ¿Cómo hace qué? ¿Cómo hace qué? ¿Cómo haces pedo? Ah, ¿cómo? Pero eso te lo dije una vez en mi vida, nunca te lo he dicho otra vez. No lo he dicho nunca. Te lo dije una vez, te puedo decir hasta en dónde estábamos afuera en el estacionamiento en Milleta Blanco con una calcamonía de Mickey Mouse. Y no se le ha olvidado. Estabas enojada porque llegamos tarde a Walmart y habían cerrado. No, no, no. Íbamos a comprar algo para tu ahijado. ¿Sabes mi papá que decía siempre? Entre broma y en serio, porque mi papá era así, entonces ya todos lo usamos. A ver. Esas sabidurías son lo máximo. No, no, no es sabiduría. No importa, ese... O sea, es total, yo qué importo. ¡Ah! Exacto. Entonces pase lo que pase. Total, yo qué importo. Total, yo qué importo. Es como mi mamá también, ¿no? Mi mamá dice... No, no es cierto. A mí que me lamba la ballena. No, pero tú dices yo, ¿a mí qué? Con que ustedes estén bien, ¿yo qué? Sí. Es total, yo qué importo. O sea, es como la... Así es a tu papá. Todo el tiempo allá adentro. Oye, pero ¿saben qué? Yo creo que sería interesante determinar para la gente que nos esté escuchando cómo saber que están viviendo en una relación tóxica, porque nosotros nos dejamos ir como gorda en tobogán, porque lo vivimos y somos muy intensos y lo platicamos, pero alguien que nos esté escuchando, ¿cómo sabe, cómo puede identificar que está en una relación tóxica? Quiero decir así, ¿quién? Diga como... ¿Qué te parece si lo hacemos en caricaturas y cada quien dice, por ejemplo, algo que lo sea? Va, yo empiezo. Cari, cari. Presente. Presente, no me acuerdo. Nombre. Nombre, sí. Relaciones tóxicas. Cosas que identifiquen una relación tóxica. Por ejemplo, falta de respeto. Mucho celos. Puta madre. Sin ritmo, piensa aquí sin ritmo, solo piensa, ¿qué podría ser? Y tengo tantas. No, pero tú dijiste, ¿qué dijiste? Falta de respeto. Falta de respeto. Sí. El respeto. Ese es lo principal. ¿Todo bien? Ese es lo principal, porque ya si el vato te maltrata, te jalonea, te golpea. No, deja tú. O hasta verbalmente. Pero además, las faltas de respeto pasivas, agresivas, son tremendas. Y creo que eso hay. O sea, el famoso gaslighting. Ajá. Tiene que ver con eso. Eso es súper pasivo-agresivo. ¿Qué? Platícanos. Gaslighting. cuando te echan gas alusado. Exacto. Gas alusado. Me cuesta trabajo explicar. Pues es como manipulaciones. El gaslighting es como, yo te hago algo y después te la acabo volteando y tú eres el culpable siempre. O sea, es como, y te hago creer. Mira, mira. ¿Cómo es eso? La gente muy manipuladora te hace creer. Que te está haciendo un favor. No, que tú estás, por ejemplo, no vamos a decir nomás, pero en el caso que tú estabas contando que nos pasó. Ajá. Yo podía llegar súper enojada a la casa y decir, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Mi trabajo, no sé qué. Y me acababa él convenciendo. ¿Cómo le mandaste mensaje a Omar Chapado? Que yo estaba mal. Porque, o sea, y te acaban convenciendo de que, y yo acababa pensando al pente, bueno, igual sí, que pues sí, porque es el amigo de él. Pobrecito. Pincho Omar. Es que el Omar también me estaba tirando la hoja. Claro. Exacto, exacto. No, eso no, pero sí pensaba, o sea, sí te acaban como convenciendo un poco. Y después tú te sientes que tú eres, o sea, los muy celosos, acaba uno sintiendo que eres tú, la que eres una. Bueno, eso te decía tú. O eres, o sea. Claro. Tu novio tóxico, casi te dijo la P word, porque te metiste a clases de jazz. Ajá. Te controlan la ropa, o también hay comentaritos. El otro, el otro que no puedo mencionar, hay unos comentaritos. ¿Cómo qué? Y que son súper agresivos. Así como. Por ejemplo, yo soy actriz, ¿no? Y de repente como de nada, como, ay, estás feliz porque mañana te encueras, ¿no? Ay. ¿Estás feliz porque mañana te encueras? Sí. ¿Y si tenías una escena de desnudo? Pues en una serie donde todos nos, bueno, no, no tengo nada, pero todos que estábamos en la misma serie, pues en el juego de las llaves hay escenas. ¿Cuál es la escena de desnudo más difícil que has hecho? Daniel y Ana. Ah, con el hermano de Gal García. Sí, Pero esa película la premiaron, ¿no? Le fue increíble. Sí, la quiero ver. Está, está. También pone aquí para verla. Me dijo el otro día que no lo encontré, pero bueno, debería estar. No manches, pero aparte tiene relaciones con tu hermano, ¿no? Ay, Dios mío. Eso trata de la película. Es tóxica. Es horrible, es súper fuerte. ¿La recomiendas? Sí. Bueno, quiero ver una película fuerte y una gran actriz. Pero híjole, yo no la volvería a ver jamás. Gabriel y Ana. Daniel. Daniel y Ana. Yo creo que también, aparte del respeto, ¿tú qué dijiste? Celos extremos. Los celos. Los celos. Los celos. Los celos. Yo creo que también, este, cuando no te puedes comunicar, cuando alguien tiene mucho que decir y la otra persona se cierra. Así, no, 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 yo no quiero hablar de eso. No, pero es que necesito que me ayudes con los niños. O que invalides lo que el otro dice. O que ya, ajá, o que tenemos que pagar la tarjeta de crédito, o cualquier situación que alguien le esté generando, le esté robando la paz, y la comentes, y esta persona se cierra. Y hay muchos así, no quiero hablar de eso. Ahorita no, me estreso. Me estreso y, y tomo, o me estreso y te beso. Entonces, te doy amor, te doy una demostración de amor, pero porque no quiero lidiar con esto que me incomoda. Y aunque no sea un tema delicado, yo creo que el no escuchar al otro. Exacto. Aunque te esté contando algo padrísimo, y el que te ignore, no sé, como que te sientas ignorado, también es una manera de... ¿Puede ser la falta de empatía, maestra? Absolutamente. Total. Totalmente. Que luego eso, bueno, sí, vienen muchas cosas. O sea, hoy alguien me mandó, Pati, un video de alguien, un video del amor, que habla del amor, y decía que cómo, que qué era el amor realmente. Entonces decía que cuando realmente uno se siente feliz por la otra persona, independientemente de si a ti te dan celos, o si tú no puedes ver esa persona. Incluso si no estás con ella. No importa. O sea, que la felicidad del otro represente para ti felicidad, ahí hay amor. Y no está fácil. Es bien difícil. No está fácil. Es bien difícil. Yo pienso, a mí se me facilita más el concepto este de amor incondicional, cuando, o sea, lo he vivido, lo he sentido más como mamá. Con tus hijos, claro, yo con la chata. A veces no son ingratos, a veces no son ingratos, pero los ves felices y dices, no estoy esperando el agradecimiento. Pues es que eso debería de ser con todos. Y con el marido, sí, a veces es de, ¿en serio? Porque uno deposita a veces la felicidad en el otro y es una trampa también. Claro. Porque realmente lo que él haga o no, pues no tendría que depender de si tú estás bien o no. Está dificilísimo. Y sobre todo donde vives en una sociedad donde se tienen que pagar las deudas, donde tienes que ir a doctores con los hijos, con las citas, donde tienes que vivir, o sea, salir con amigos y a lo mejor el grupo de amigos de él no se parece a tu grupo de amigos. O sea, es que por eso es la empatía. Yo le voy a echar una flor a mi esposo, pero es real. Creo que si alguien me ha enseñado, yo no tengo ni así de lo que es Jero con eso. O sea, Jero es tan empático de verdad, o sea, es totalmente, que no hay nada que a él no le dé gusto si yo estoy bien, aunque signifique que me extraña, que no me puede ver, que a él si yo estoy bien, él de verdad está feliz. Es una cosa, pero pues qué difícil. ¿Igual que tú? No, yo se lo he dicho, le dije, creo que mi mayor felicidad es verla a ella feliz. Pero real, real, siempre, siempre no te importa, nada. Ojalá. De verdad. Salve. Haces como que no, no me crees, mojarrita. No, no, sí te creo, pero o sea, no sé, estoy analizando. Me gusta, me gusta que haya una tercera. Obviamente prefiero estar yo, si estás feliz, estar yo contigo disfrutándolo. ¿Dónde voltearon? ¿Qué pasó? Oye, ¿no quieres un termo más grande? Te saco el garrafón ahí de la horchata. No te marajaste. ¿Qué onda? Oye, pero qué padre, a lo mejor poder. Pregate, mi sotor. No, ¿qué? Poder hablar de las relaciones, de las relaciones, no, 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 de cualquier tipo de relación y aprender a relacionarse entre más jóvenes mejor. Porque, o sea, nosotros ya estamos middle age. Pero por eso ya podemos un poquito mejor, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿cuántos? Pero qué padre que las generaciones pudieran aprender esto antes. ¿A qué voy? O sea, estamos mejor que los papás y que los suegros, pero, y abuelos. Yo me acuerdo de que crecí en familias amorosas, pero también con parientes que se odiaban, o sea, quedó en camas separadas, pero era. Mis abuelitos. Aquí tenemos que estar. Sí. O sea, no concibes y estás, este, involucrado por años, por años, por años, y los hijos están viviendo eso y piensan que esa es una normalidad. Que no haya amor, que no haya, a lo mejor no tiene que haber falta de respeto, pero esta simple no nutrición, o sea, no hay nada. Que no aporte. Está estéril, pero como tengo que mantener un status quo de que ya tenemos, o sea, yo me acuerdo de ir a unas bodas de oro, que son de 50 años, y ellos tenían como siete sin hablarse. Sí, 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 qué horror. Ni para qué gastaban, para qué gastaban. ¿Qué fijas? Y entonces, si ahora, si nosotros podemos decir. ¿Para qué vivían? O sea, no estamos aquí de por vida juntos, o sea, es una elección, ¿no? Si lo podemos en verdad transmitir a nuestros amigos y a nuestros hijos, que ellos también se sientan libres, y no decir, ah, no, mi hijita, ¿cuántos niños? Bueno, me ha tocado a mí de que, no, pues me salí con el novio y no llegué, no, ya no regresas a tu casa. Seguí muy exagerado, pero. No, sigue pasando. Sigue pasando. Ya no regresas a tu casa. Imagínate, o sea, cómo le. Por eso, la ignorancia, tienes toda la razón, que en las escuelas, en las escuelas, en vez de que nos enseñen raíz cuadrada, que para nada nos sirvió, que pongan una clase de cómo manejar tus emociones, o cómo relacionarte con la gente. Mucha inteligencia emocional. Totalmente. Nos va a ayudar. Viene de una cosa social absoluta, el machismo, que creo que la parte, muchas de las relaciones tóxicas parten de ahí, y no es culpa de los hombres, o sea, es culpa de la sociedad en la que vivimos. Porque así creces, desde chiquito, desde todo. Entonces, como que, si tú has visto siempre en tu casa eso, puede ser a una escala muy pequeña, o sea, puede ser que no sea el macho, que golpea a la señora, simplemente en detallitos, pues entonces vas a la escuela, y si el güey te trata así, pues lo normalizas, y te aguantas, y es un cuento de nunca acabar. Sí, pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es el ejemplo, como siempre decimos aquí, el ejemplo es una orden silenciosa. Oye, por ejemplo, yo estaba platicando con alguien, y me decía, es que yo no disfruto los fines de semana, siempre estoy peleada con mi esposo los fines de semana. Y oye, pero trabajan de lunes a viernes, ¿por qué el pleito el fin de semana, que es como para relajarse? Y ella, o sea, trabajando en terapia, muy normal, y dice, es que todos los sábados tenemos que comer con mis papás, y a mi marido no le gusta. Y yo, ok, ¿desde hace cuánto? ¿desde hace cuánto? No, pues desde hace, desde que nos casamos. 18 años. Entonces, todos los sábados, y ella se enojaba, porque el sábado tenía que alistar a los niños, a la pañalera, llegar a casa de la mamá, convencer al marido. O sea, y yo así me quedé de, ¿cómo le digo que pobre marido? Sí. Y pobre de ella, porque no se da cuenta. Y pobre de ella, se la pasa bien. Pero no se da cuenta que está siguiendo una creencia limitada, una costumbre. Y yo le digo, ¿qué pasaría si el próximo sábado le preguntas a él, o antes del sábado, qué le gustaría hacer? Y ella se fue como de, no más, que le digo, quiero saber, porque tú ya estás diciendo que no te quiere, que no quiere a tus papás, que es un mal padre, le estás poniendo tanta carga. Pobre marido. A lo mejor ella estaba diciendo a mi marido, es un tóxico, pero hay que ver, ¿él qué siente? ¿él qué quiere? No, no me atrevo, no me atrevo. Cuando le preguntó, eso está llorando el marido, ¿no? Pero una de él, igual no vestirse, se quedó en pijama. Es lo que lo más querido diría. O sea, él le dijo, yo tengo, añoro, tengo muchas ganas de quedarme y hacer un rompecabezas en la casa. Imagínate. Espérate, ya está ahí quedó. Ahí al rato me van a decir, ya no te vamos a decir nada porque lo fueron, no le voy a decir nombres. Pero yo ya sé quién es. Y le digo, ¿y qué hiciste? Es la de Juárez. ¿Y qué hiciste? Abusadora. Mamá. Me llevé, me llevé rompecabezas a casa. No, 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 no. Está por un cortometraje esto, güey. Qué vieja, qué mujer, no me la presentes. no, pero. Entonces, hay que evaluar en vez de nomás decir, estoy en una relación tóxica, como dice Maribel, yo que estoy llevando a esa relación, ¿qué me permito? ¿Qué tomaría para cambiar esa relación tóxica? Porque a lo mejor es la relación, no la persona. Es que. No, y le dije, pregúntale 10 cosas que le gustaría hacer un sábado. El hombre puso boliche, jugar soccer con mis hijos, ir a un picnic. Y tú le. Y tampoco está diciendo, me quiero ir de pedo con mis amigos. Y yo le dije, oye, ¿y a ti te gusta esto? ¿Tú qué haces cuando estás con tu mamá? No, pues comemos y ya platicamos sentados en la sala. Le dije, ¿qué te gusta? ¿Se te antoja alguna de estas actividades? Sí, toda. Y entonces ella dijo, eh, ay, sí, es cierto. Tenías que haberle preguntado qué pasaría. Por eso la importancia de hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué tengo 18 años? Comiendo todos los días con mis papás. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me duele esto? Ella ya estaba de que terapia y a borde de ella, este no es el hombre para mí. Y en realidad era un muy buen hombre. Oye, pero es broma, ¿verdad? Eso al final de, ¿qué hiciste? Leí el rompecabezas. Sí, A casa de mis papás. No manches, ¿quién es? Oye, salud. No prendió de tenerte. Bueno, salud. Órale. Órale. Aparte, nomás, nomás dime si la conozco. Oye, ¿te rajas a jugarle un la chupo, la canto, la cuento a Marimar? ¡Véngase, la super abierta! Mejor tú también. A ver, a ver. La chupo, la canto, la cuento. Señora, señor, como no con todo gusto, tráigase la bolsa, tráigase la red. Sí tenemos elote, elote tiernito, 880 el kilo, como no con todo gusto. ¿Te acuerdas, por favor, antes de que lo digas, por favor, échate el monologuito de las ferias de Chihuahua, son lo máximo. ¿Cuál? Es que Marimar nunca lo he experimentado, me encantaría llamarme a la feria de Chihuahua. ¿Nunca fuiste a la feria de Chihuahua? Cuando te están vendiendo o cobijas o suéteres. Ah, sí. Pero esos señores son este... Son nomás de Chihuahua. Son comerciantes como que vienen del Bajillo o sureños que llegan con sus trocas de redilas llenas de cobijas. Es que es bien padre. Y llegan con mercancía y traen el micrófono aquí. Y entonces empiezan los dos así. ¿Qué pasó? Pero va pasando gente, ¿no? Pásale, pásale. Llévese en la cobija, llévese en la cobija esta, miren nomás, es de Terlenca verde. Se le hace poco. Denos 150 pesos. No, pero tú la ves. Denos 50 pesos. Cobijas a 100. Cobijas a 100. Cobijas a 100. Llévese la cobija a 100 pesos. Se le hace poco. Denme 70. No, no me dé 70. Denme 60. Denme 50. Y le doy dos. Y le doy dos cobijas. Denme 50, le doy dos cobijas y esta mochila. Esta mochila de Dora, la exploradora. Pásame la mochila. Pásame la mochila y una tacita de porcelana. Se le hace poco. Denme 10 pesos. Le doy 5 cobijas y dos colchones. No, yo le doy 5 pesos. Llévese todo. Sí, lo de esto, te empiezan a rebajar así. Pero es lo máximo. Te van bajando los calzones. Omar y yo íbamos y nos esperábamos viendo así. O sea, ni queríamos nada. A ver cuánto va a regalar. ¿Qué más va a dar? Sí, yo nomás estaba viendo a la gente así, mira. Empezó en 500 pesos. Pero es un experimento social bien padre porque ya que uno se acerca y ve el precio, empieza, ya sí ve que das un paso. Se le hace poco. Entonces. ¿O se le hace mucho? ¿O se le hace poco? Sí, es una maravilla. Salud. Pero bueno, entonces. Ah, bueno, la chupo, la canto, la cuento. Te preguntamos si quieres contestar, la cuentas. Si no, te echas medio caballito de sotón. De manera. Debería estar dormida. O si no, cantas una canción. Así que tú decide. ¿Estamos listos? Are you ready? La chupo, la canto, la cuento. Omar siempre quiere cantar. Es lo que le pregunto. Pregúntale a mí. Yo pregunto lo que sea y canta y todo. Omar, ¿cuántos hijos tienes? Prefiero contar. Sí, claro. Claro. Me va a rezar porque Natalia me dice, mamá, siempre que me subo al coche mi papá me pone muchas canciones. Hay veces que no me gustan pero me hago la que sí. Pero esta última que le puse y la que escribí me dijo, es mi canción favorita y va a ser un éxito. Y es igual de exigente que tú. Este, bueno, Marimar, ¿cómo estás? ¡Salud! Bienvenida a la chupo, la canto, la cuento. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Salud? ¿Están nerviosa? No, relájate. No. Aparte son preguntas para hacerla de emoción. Tú ya me preguntaste todo. No, pero esta no. O empieza tú, mi amor. Bueno, empiezo yo. Te fijas. Marimar, ¿quién ha sido el actor que mejor ha besado en alguna película, novela, o serie? quiere que diga que tú. ¿Quieres? Dile que no. Excluyéndome a mí. No. Omar, te chingas a ver. No digas eso. No digas eso a menos de que sea verdad. No digas eso. Amo, amo. La chupo. Amo su ego. La canto. A ver, ¿cómo ves a Omar? Ay, uno no se puede besar bien en estas cosas, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? No, pero no se apestan las bocas, o sea, sí son. No, yo cuido mucho eso. Pero no, de verdad, bueno, no sé tú. Explícale, yo también le he dicho que no. No disfrutas un beso, o sea, estás así, caga frío, te están todos viendo diciendo, estás todos incómodos aquí, así, ni se quieren ver. Sí, a ver, pásame la luz. Están gritando ahí, es bien difícil. Y además, como actor, no puedes darte un beso. No, afortunadamente no, porque yo soy muy de los olores. Y tú les dices, ahí tengo un chicle, chíngate un chicle, ¿no? A ti te ha pasado olores o... A mí se me ha pasado... Bueno, sí me ha pasado un poco. O le ha pescado una. Pero no era actriz. A mí me pasó una de estos asqueros. Pero afortunadamente no me besaba a mí, pero sí, en una obra de teatro, un güey que llegaba, imagínate, estábamos ensayando, abría su lata de atún y se tomaba el juguete. Pero, pero, Y de ahí se metía el soya, así, directo ahí. Pero, espérame, pero en escena se tenía que tomar la lata. No, no, ensayando. El güey era su lunch. Asqueroso. Y ensayaba contigo, pero no te daba eso. No, pero imagínate. Pero no necesitas hacer el juguete. Todavía te acuerdas. Sí, me acuerdo, todavía es. Y al menos tenía un cuerpo en el tipo. A mí me da más, no, ni me acuerdo. Me da más asco la gente que no se lava, o sea, que se mete un chicle. Ajá. Todavía después de la comida, en vez de lavarse los dientes, no puedo. Sí. Sí. Lávate los dientes. Yo soy muy gigante. Pero entonces estábamos. Pero no contestaste. Ah, bueno, no contestaste. Entonces tiene que tomar. ¿Tú? Dije que tú. No, pero estás. No, no, no tienes que decir las cosas bien, o si no, tienes que tomar o cantar una canción. Ya contestaste. Ya contestaste. Yo soy el que mejor beso. Ay, ay, Marimar Vega, por favor, si has besado a, a Ryan Carnes, a, ¿con quién estuviste de los gringos? ¿Besaste otro actor gringo? No. ¿No? Sí. ¿Y que los gringos besan mejor? Que no, hombre. ¿Te gustan los gringos? No. Ok, se la damos por buena, se la damos por buena, claro que sí. Ay, esa fue así una rebotada de ella. yo pensé que iba a decir otra cosa, no pensé que iba a decir. ¿Cómo qué? Pues otro actor, o que iba a cantar, o chupar, pero bueno. Bueno, next. Next. Ah, yo. Pregúntale, me lo cago en una cara. No sé qué. ¿De qué? De cómo. No, no, no me estás haciendo caras. Yo pregunto, lo que quieras, pues no te entiendo, me pones de nervio, sabes. Ya pues, Este. ¿Ves? Ay, como me encanta. ¿Ves qué? Me encanta. ¿Ves qué? A ver, ¿ves qué? ¿Por qué te conviertes en tu mamá? ¿Por qué te conviertes en tu mamá? ¿Por qué? Y en mi mamá. Eres tu mamá. Pues claro, claro, claro que soy mi mamá. Y soy mi papá. Y tú eres tu papá. Y tu mamá. Y Marimar es. Y Andrés. La señora presidenta. Pero tú querías hacer la dinámica, es otra. A ver, Marimar Vega. ¿Estarías dispuesta en un futuro? Ahorita sabemos que tenemos una relación hermosa, estable, enamorada. A participar con nosotros. ¡Ah! ¿Qué? ¿Abrir la relación? ¿Abrir tu relación abierta? Sí, si hiciéramos una carta, un print-up, que se llama pre-treeson, te incluirías en nuestro... Ah, esto ya lo puso más... Oye, no querías preguntar. Oye, yo nomás dije que si haría un treeson, tú le estás proponiendo un treeson a Marimar Vega, en un podcast. Sí, quiero saber, si te podríamos elegir. What the hell? La verdad... Wey. No, o sea, nunca hacer una relación abierta, no sé si lo podría hacer, no lo haría con gente que conozca. Chinita, se acabó el programa, ¡sabios, señores! ¡Marios, amigos! ¡Háganle a... ¡Marta! Oye, Martita. estoy en shock. Ah, eso quería que estuvieras. Salud. Porque, porque este... Y luego Mar va a empezar, ¿por qué estás tanto tiempo con Marimar? ¿Qué andan haciendo? Qué raro que los pilates, que el fin... Sí, ya va a empezar. No, no, pero bueno, eso me lleva a... ¿Tú crees, la chupa, esa cosa? Que puede funcionar... La chupo, chupo, la canto, la cuento. ¿Tú crees que puede funcionar una relación abierta? Pues yo creo que son acuerdos, que si alguien los rompe, no van a funcionar, pero si uno sigue... ¿Conoces a alguien? Sí. Sí. Yo pensé que quería chuparlo. Sí, ¿y les funciona? Por el... Ay, conozco gente que no les ha funcionado, conozco gente que sí. Yo sí creo, no sé, o sea, y lo he hablado con mi marido, ¿no? Es como que este... Que... Pues... No estamos hechos para estar con la misma persona. Obviamente, yo me estoy casando a los 39 años. Ustedes que llevan 8000 años, no sé. Ahorita dijiste 200, cada vez no subes más. Más, perdón. Siento que me ves como Sara García y José M. Sí. Nos ves como Ignacio López Tarso. Bájale. Isabela Vargas. No es por su edad, es por los años que llevan juntos, es muchísimo. El hecho de que pueda ser nuestra hija, de hecho no, oye. No, no es por su edad, es por el tiempo que llevan juntos. Casi 10 años más que tú, menos que tú. ¿Cuánto llevan? 21 de casados y 5 de novios. Imagínate. 26. Imagínate. Bueno, yo creo que esas cosas, yo creo que sí debe en algún momento, después de muchos años, poder traer una solución a una relación, pero tiene que haber unas reglas muy precisas, creo yo. Muy bien. Y respetarse. ¿Le gustó mi pregunta? Me encantó. Ándele. Me encantó. Oye, pues no le hemos hecho una pregunta que le haga dudar, ¿eh? A ver, una pregunta al público. A ver, tú hazle una pregunta más para que la chupa o se cante algo. Ay, qué difícil preguntar. No, no, yo no me atrevo porque ahí sí me dan. ¿Por qué? No, no me atrevo a preguntar. te está dando carta abierta la mojarrita. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Ay. Viene, viene. Va. Bueno, a ver, ¿ustedes tienen una relación abierta? No. ¿Tendrían una relación abierta? ¿Tendrían? 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 Lo que tú piensas o primero empiezas tú. Pregunta si tenemos una relación abierta. No la tenemos. Yo, en este momento, no, no podría. Hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice, no arregle lo que nos está descompuesto. ¿Sabes? Ahorita estamos en una etapa tan bonita. De repente nos damos unos jarrones y, y más porque vengo de hacer una serie y, y vengo medio alterado y lo que comentaba. Y más disperso. Y más disperso. Y vivo. Pero la realidad es que, nos llevamos poca madre, la verdad. Y en esa área, hemos ido creciendo con mucha comunicación, mucho amor. O sea, te puedo decir que mejor que de, cuando éramos novios. Estoy muy feliz. Entonces, ¿para qué? Ahora, en 10 años, o sea, cuando tengo 60, 70, a lo mejor, este. No, no digas que ahorita empiezan las niñas a apuntar. En 10 años le escribo. De por sí, de por sí. De por sí. Vaya, a ti no te escriben, o sea, te mandan pies. No, me refiero que cada vez es más esta, no te pasa que cada vez es más fácil, el, el, como cuando estás en Las Vegas, y que estás apostando, y ganas de poquito en poquito, y cada vez hay más opción para regarla, para apostar todo, y luego enseguida hay un ITM y meter la tarjeta, o sea, esta posibilidad de, así como le apretas a Amazon y compras algo, o ves la tele, hay muchos, hay muchos. Y te haces adicto a Amazon, a Netflix. Hay muchas oportunidades de esta gratificación instantánea, ¿no? Y entonces creo que implica valor el, justo lo que dice Omar, no arregle lo que no está descompuesto, porque los dos somos muy aventureros, amamos las experiencias, amamos viajar, amamos comer algo rico, conocer gente, platicar, escarbarle una conversación hasta el último, por lo mismo que somos unos apasionados de la vida, pues si te entra el, ¿qué pasaría? O sea, dentro de, no, no esta parte, ¿cómo te diré? No esta parte que no está satisfecha, o que no estamos felices. De curiosidad, de curiosidad. De médica curiosidad, porque somos amantes de la vida, y ahí es cuando te entra el, oye, espérate, no arreglas lo que no te has compuesto, es como decir, pues si ya llegaste a España que querías conocer, no porque tengas un tren que cuesta muy barato para ir a Italia, te vas a ir, o sea, quédate en España, disfrútalo, y a otro día, creo que a eso voy, en el buffet de la vida que cada vez presenta más postres y más cosas. Qué bonito habla mi hija. Me encanta. ¿A qué va a querer otra yo? No, me encanta seguir eligiéndolo, pero no desde la culpa o la moralidad, o él es lo que tiene que ser, sino desde esta libertad de decir, híjole, quiero vivir la vida y todas sus experiencias, pero contigo. Y desde ahí, y desde ahí ver la aurora boreal, y desde ahí ver las luminiscencias, y ver las luciérnagas, y ver todas estas cosas que nos despiertan adrenalina, pero creo que esta adrenalina se desperta más si estoy con él, o lo disfruto más con él. Dicen que cuando lo abren las relaciones, perdón, muchas veces, justo que en cuanto se abre, se quita la prohibición, se les quitan, o sea, nadie lo hace, porque tiene que ver con el efecto del secreto, como del, del, del adrenalina. Ajá. Entonces piensas tú, que si las drogas fueran legales, la gente, se ahorraría un poco el problema de la drogadicción, o no? No sé, porque ve lo que pasó con la marihuana aquí. Es un horror. Qué sientes. O sea, se la dejaron libre, y esto huele a, o sea, es una cosa lo del marihuana. Está de más, ¿no? Entonces, o sea, como que sí hay que tener ciertos límites sanos. Qué bueno, mira, las nuevas generaciones, ¿cómo vienen con esta onda de, no sé? Estoy explorando, quiero vivir. todos, pero bueno, pues creo que. Es válido, pues es lo que está, es la época. Ya sé que otra pregunta les voy a hacer. Pero yo sí, pero si hacen falta las reglas para vivir en armonía. Si no, si no. Te gustó lo que contestamos, ¿no? Me encanta. Pero de ahí voy a hacer otra pregunta. Eso, haz otra pregunta. Tiene que ver con eso, pero, ok. Oye, no, pero sigues tú. Estamos hablando de, bueno, si van y lo ven. Sigues tú, Marimar. Vega, ¿tú has estado en un trío? Ya te dijo que no. No. No, un trío no, preguntamos eso. No, le dije que si podría abrirse a la resurrección. Pero te han invitado. No. Bueno, tú ahorita. No, sí, mi amor. Pero no me ha contestado. Acuérdate que mis papás ven el programa. Pues empiezo a poner nervioso. Mis papás ven el programa. Yo sí tengo amigas que me dicen, amiga, o sea, sin presión, pero si alguna vez te necesito, aceptarías. Sí, me han dicho. Mamá, este programa no, no. Ya te he contado. Y también, amigas, te han dicho, si alguna vez me necesitas. Sí, también. Mira, me necesito. O sea, una amiga te dijo a ti. Sí. Te dijo, amiga, cuando, cuando Omar, no soy abasto, no te dijo, te dijo. ¿Quién, quién? Me la conozco. A ver, pregúntale, pregúntale quién. Si puedes preguntar. No, yo les iba a preguntar. Una cosa de la relación abierta, pero otra cosa es que a su relación ustedes inviten a alguien. Eso, eso lo harían o lo han hecho. No sé si ya los ven sus papás no me van a contestar. No, 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 ya lo harían. Ya dijimos. No, hablamos de relaciones abiertas. Una cosa es una relación abierta de que tú. Ah, no, pero yo lo tomo. Y otra cosa es que si ustedes de repente meten a alguien a su relación, hacen trios o hacen. No, 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 la respuesta es la misma. O sea, no. Ok. Pero no estoy cerrado en 19 años. Ah, sí, ahorita. 80. Pero voy a cumpleaños, ¿verdad? Pero cumplo años en el viernes. ¿Qué hacemos ahora? Cumpleaños, mi amor. Este, si me dices quién es tu amiga, podría pensar. No, no es cierto. Oye, ¿sabes qué estaría? No, pero no sé si está acá muy ruido. Estamos en un podcast. ¿Nos está escuchando tu mamá? No, me escucho. Pero te amo a mi suegro por cuanto se acaba. ¿Cómo manches mi papá? Ya, dígate tú, que siempre que se acaba el podcast, mi suegro le he hecho un resumen. Como si yo no hubiera hecho el podcast. Pero ve, la última vez me mandé un resumen de cuatro minutos. Los voy a poner nomás los primeros diez segundos. Hola, muy buenas noches. Hoy jueves 13 de noviembre del 22. Esa es la fecha de hoy y da inicio el podcast de este jueves. Está interesante, inicia el programa, se presentan, yo soy Omar, yo soy Lucy. Comentan que están borrachos. Claro, están alegres, está bien. Empiezan a hablar de cuando se conocieron. Pero te lo mando así nomás. Y uno le dice a Lucy, te riste como gallina. Y la risa. Y luego hablan también de otras cuestiones ahí. Y uno le dice, oye, yo soy sexual y tú eres tranquila. Hablan de sus edades. De sus edades, no de suciedades, que eso ya. qué chistoso estás. Qué gracia. Y luego, espérate, y luego mi suegra como que se siente left behind. Entonces mi suegra, pues ya dijo todo tu papá, pero, Omar, qué bonito hablas. No sé qué. Sí, 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 las dos avientan su resumen. Qué gracioso. Cada jueves en la noche. Oye, pero otra cosa. Pero como ya te le hicimos bullying a mi mamá, me manda mensaje a mi mamá. Nena, no lo he escuchado, pero cuando tengo tiempo lo hago. No, ya mamá, no es mando. que ojalá y no lo escuche. El león, el león. No, Así están todos. Son Raider R para tu mamá. Sí. Es que quería platicar. A ver, Omar, la chupo y yo te voy a hacer una a ti. La chupas, la cantas, o la dices. Nomás, la chupo, la canto, la cuento. Eso. Dale. Pero no sé cómo preguntar para qué. ¿Alguna vez? O puedo decir, cuéntale esto, o por qué no quisiste. No sé cómo decirlo. Hija de Dios, cuida, soy tu marido, cuídame, cuida mi imagen. ¿Te acuerdas cuando estabas menos emocionado de ir a Amsterdam? Nos quieres platicar qué sucedió. Ah, bueno. Sí lo pregunté bonito. A ver, la chupo, la canto. Pues chupa, la cántale y no la cuento. Órale, las tres. Ya chupo. Pero a ver, dales un contexto. ¿Por qué Amsterdam? Fuimos a Amsterdam antes de la pandemia, ¿no? Como en 2019, 2018. De novios nos fuimos. Y andábamos en la noche caminando ahí. Pero da el contexto cultural en Amsterdam. Amsterdam. Ah, sí. En Amsterdam está lo que más ves ahí en las calles de... En la zona... En la zona centro, ¿no? Las callesitas hermosas y empedrado, todo muy simpático. Lo que abunda más son la marihuana, los hongos y la prostitución. O sea, son ventanas. Pones dinerito y te asomas y ves gente ahí. Ajá, o sea, él... Y hay como teatritos, ¿no? Teatritos. No quisimos entrar, pero hay sexo en vivo. Sí, pero, o sea, oye, y esto se puede poner en el podcast. Ya voy a empezar. Bueno, el caso es que... Siempre dices lo mismo. Están los aparadores y en los aparadores ves muñecas, que después dije, ¿por qué no hay hombre? Ves puras muñecas. ¿Por dónde están los guapos? Pero bueno, está lleno de unas muñecas así, de todas formas, colores, razas, divinas. Y ves hombres paseando, mujeres, parejas. Y nos fuimos a pasear. Y íbamos caminando ahí. Y dije, jajá, jajá. Eran como las 12 de la noche. Muy agradable. Fueron un poco como niños en travesuras. Queríamos ver cómo era esto. Sí, uno va de turistas. Ajá, íbamos de turistas. No, y la verdad, compramos, nos dieron a comprar poquitos honguitos. ¿Te acuerdas? Lo probamos y no pasó nada. Ya dijimos, bueno, pues de turista. O sea, le dimos una mordilla y pensábamos que, uy, vamos a ver elefantes. Y la verdad que no oímos nada. Nos dio más hambre. Me dio. No, íbamos caminando. Y en una de estas ventanitas estaba una chava rubia, muy guapa. ¿También vestido rojo? Ah, canijo. Lo bueno fue que hace 10 años, ¿Calzaba el 5? No, no sé. Ahorita agarra un teléfono, Cristina. No, era una rubia muy guapa. Y este, y me acuerdo que se nos quedó viendo así a los dos, como que nos, nos frenó con la mirada. Pero Omar iba como niño, en Disney, así como de, pero agarraba mi manita así de. Y pues prácticamente la güera nos dijo, ¿You wanna come? O sea, nos dijo, ¿Quieren pasar? Y yo como, sí, los dos. No, dijo, los tres. Y volteé a ver a mi esposa, y mi esposa se quedó así de. Pues sí, pues tanto estaba, hay que ir a Amsterdam, hay que ir, aquí está la zona, ya sé dónde, siguiendo, caminando en maps, ya voy a llegar, ya llamo. Pero no estaba buscando a la güera, estaba conociendo. exacto. Y la verdad, me dio, me dio frío. O sea, como que Lucy se puso así a que yo tomara la decisión. A ver si es cierto. Sí, dije, a ver si tanto quiere, órale pues. Pero, ¿por qué dices tanto quiere? Lo habíamos platicado, pero no es que yo te dijera. Tranquilo. Yo creo que, no, de todas maneras, yo creo que es la fantasía del 98% de los hombres, ¿no? Pero sí, estuvo bien tierno, me dio mucha ternura, porque estando ya ahí en ese, que estás en un lugar alejado, que nadie te conoce, y al rato también te venotas, ¿no? Sí, claro. Pero lo podrían haber hecho. Se quita la peluca y es patichapo, y no. No, en ese momento. No quise, es bien bonito porque te das cuenta que tu pareja es también tu cómplice y es tu amigo, ¿no? De travesuras o de no. Entonces fue como. Es que esas son las cosas que luego puede uno hacer. Eso fue lindo. Eso es lo que te puedo platicar así de, que se quedó y Omar lo sentía así como tieso. Entonces dije, yo tampoco. O sea, yo sé que si yo doy un paso, pues me va a seguir, pero yo quiero dar un paso para él, no hacia donde está ella. Entonces di el paso a donde está Omar, y nos seguimos caminando y le dijimos gracias. No, ¿y viste cómo se me quedó bien, ¿no? Me echó placa la güera. No, y fue bien bonito ir caminando carcajadas, porque de todas maneras recibes este trancazo de adrenalina o de aventura, pero no hizo falta nada. Y estoy feliz de que lo hayas vivido conmigo. Claro. ¿No? He dicho. Ahí está. A ver, ahora vamos con preguntas para Lucy. ¿La chupo, la canto, la cuento? ¿Qué chupo? El coso ese. Dale, ¿cómo se llamaba eso? Sotol. Pero, ok. ¿Ni sabes qué me vas a preguntar? La verdad no. ¿Tú quieres? No, Lucy no sé. ¡Ay! A ver, yo. ¿Qué ha sido lo verdaderamente más difícil de estar conmigo por más de 26 años? Tín, tin, tin, tin. Y ahora empieza el concierto de Juan Gabriel. Ah, no te quedas. Voy a cantar. O a chupar. Estás en tu casa. No, puedes chupar o puedes cantar, ¿eh? Ay, lo más difícil. Ay. Es que se va a ir muy cursi. Ya me arrepentí de preguntar Y yo solito me puse la soga en el cuello ¿Qué más? Quise ser vulnerable Estoy tratando de salvarte Bueno, también puedo decir que ha sido lo más fácil Yo creo que lo Mis cualidades Puedes hablar de mis cualidades como hombre Yo creo que lo más difícil Ha sido tus ausencias Cuando Han estado enfermos Los niños o de emergencia De hospital de emergencia O yo Y tener que decir, o sea, pues ni modo O sea, me la animo que aquí me quede Y el niño se dé sangre O sea, esas decisiones de emergencia De hospital, eso es lo más difícil Y de decir Ni siquiera lo quiero molestar porque está en escena Una vez lo hice De que Emiliano se descalabró O sea, es como Te necesito decir esto Y el pobre estaba subiendo al escenario Creo que eso fue bien difícil Y estar en shock Y hay alguien aquí que Que a quien le podamos firmar Usted está bien No, pues tengo que estar bien Y Emiliano con el ojo de fuera Que se abrió todo así O Natalia con descalabrada Que se echó un mortal Este, en una alberca Y tú en España Y yo en emergencias Creo que eso Oye, ahora que lo dices Me acuerdo que me subí a dar Un show con Adrián Uribe Precisamente en las fiestas de octubre En Guadalajara Y fue antes de subirme al escenario Y yo tenía que hacer reír Pero acababa de colgar con mi esposa Que estaba llorando Y con Emiliano Emiliano tiene la frente Y yo, ¿cómo haces reír? Qué difícil para ella Pero sabes que dentro de todo eso Creo que esta Bueno, y luego a Andrea Le pasaron n cosas Pero creo que ya Ahora con Natalia Que es la tercera ya Cuando le pasó algo Yo ya era una Lucy Completamente diferente O sea, tú estabas en España Y yo, más tan flojera No me gustaba subirme al freeway Porque ya tenía un accidente ¿Te acuerdas? Y en ese momento Se me olvidó el miedo al freeway Me trepé por mi hija Que tenía la frente abierta Y me llegué en tres minutos Emergencias Ni cuéntate de edad Si ya estás hablando inglés Y aventando el seguro O sea, funcionas Y ya hasta que pasó todo Me acuerdo que te mandé un mensaje Aparte con ocho horas de diferencia Entonces yo Oye, Natalia Pero ya estamos bien Yo creo que es ¿Ves? Saliste bien librado Saliste bien librado Sí, sí, sí Te cuido Muy bien, me cuidas Oigan, ya nos tenemos que ir ¿Qué horas son? ¿Cuántos dos de podcast? ¿Por qué? Tenemos tiempo todavía Ahora, otra cosa bien difícil Es que yo te diga algo Que no me guste Y que tú me la pagues con Ah, sí, no te gusta esto Pero yo Pero tú me haces esto Ah, no puedes aguardar No puedes recibir y decir Por ejemplo Cari, cari Por ejemplo Bueno, pero está bien para cerrar Pero por ejemplo Amor, no me pareció Que esta mujer Se metía a tu camerino No me está gustando Pinche marinar Esto Ah, no, tú sí No me está gustando Que aproveche que No sé Ah, mira sus ojos No, es que no sé De qué mujer estás hablando Ok, yo tengo un tema Que quiero acá así decir Y Omar Bueno, pero ¿Ves tú? Pero, pero La otra vez se me metió Una al cuarto Y la saqué Pero eso era cierto Eso era cierto Ay, no Pero es como Me vale más No me molesta esta Ajá O sea, ahorita te estoy hablando de esto Y tú nomás me echaste más caca Otra O sea, no Así que no sabía Ajá O sea, aparte O sea, aparte Bueno, bueno Pues muchas gracias A las participantes invitadas ¿Verdad? Seguimos continuando ¿Cuándo vas a volver a jugar? No, termina con una de Marimar Marimar La chupo La canto La cuento Ya, ¿duermes en pijama O encuerada? ¿O cómo duermes? Ay, en pijama Como viejita Y se hace frío Muy bien Se anula la pregunta Tiene que estar más morbosa Ah, no Yo sí quería saber Que acá duerme Acá duerme qué ¿Tú cómo duermes? ¿Encuerado? A ver, la chupo La canto ¿Cómo duerme? Es la manera más cómoda Para ti de dormir Encuerado Cuando no están mis hijos En la casa Porque luego llegan Y vienen y vienen ¡Ah! Y yo encuerado Calando la sábana Y yo ¿Qué tiene que papá? Vamos a jugar Bueno, yo sí estoy en calor Podría ser Pero en un frío No hay manera No, yo prefiero dormir encuerado Disfruto encuerado Cuando estoy con ella ¿Cómo cuando estoy con ella? O cuando estoy solo O cuando estoy solo Cuando duermo solo En un té Con ella sí Con la otra Sí me gusta la bata roja Me dicen la ostra Porque me entierro Con mi propia boca No, pero entonces Vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una pregunta Un poquito más ¿Tú qué piensas en este podcast? Es un desmadre ¿Te gusta? ¿Te has aburrido? ¿Cómo estar en su casa Platicando? Está padre Ah, bueno Siempre sí Soy la primera invitada No, no Gente que sí lo escucha Y se escucha su podcast Fue cómo estar en su casa No, ya, yo voy a manejar No, yo estoy bien Si me ven con cara así De zombi es en serio Porque soy yo Me duermo muy temprano Mar y mar El mayor número de rounds Que te has aventado Ay, yo, Mar Tú le propusiste hacer un trigo Y me regañas Porque le pregunto ¿Cuántos rounds? Es que más me antoja Ah, no te creas Hija de su madre Ándele Ándele No, acuérdense que ustedes Son los sagitarios sexuales aquí Ah, yo Tú estuviste como sagitario En pandemia Pero no es tan, tan así, eh En pandemia Lucy Chau Oye, yo Marimar, cuéntame Marimar, platícame Mándame fotos Los que tengan una idea de mí En ese sentido No es verdad ¿Ves? Ay, pues Ok Tin, tin, tin Oye, no, yo quiero Sí, una abuela No, no eres una abuela aburrida Oye No, no eres una abuela aburrida Yo, de veras, te agradezco Por haber venido Por estar aquí con nosotros Ay, ya sé Aparte, estamos nomás sacando Porque no se viera tan formal Y no somos tan así O sea, sí Pero de todo A veces hablamos de Cosas más bonitas Hablamos de muchas cosas De todo Hablamos de Es que Es que hablamos en serio Y luego, pues ¿Sabes qué? Platicar No, pero ¿sabes qué? Platicar así como Cuando se cierra el día Y con gente que queremos Como tú Es como Ay, es como Como una catarsis Apapacha Como una terapia De, ah Porque en el día a día A las nueve de la mañana El Zoom Pero los impuestos Pero el abogado Pero la visa O sea, siempre estamos Tan cargados de cosas Que darnos este espacio Y que tú nos hayas acompañado Platicar así Es como Cuando de niños Nos poníamos a jugar Afuera ¿No? Vamos a jugar Bote volado Y se te detiene el tiempo Y te diviertes Y entonces ahora de adultos Qué padre también ir al bolicho O hacer cosas Pero qué padre El juego Y la dinámica La plática La plática libre Gracias Además a nosotros Nos encanta platicar Y así Qué buen tema Elegiste Omar Para mí específicamente Yo sé No, yo sé Que lo estuviste Planeando Durante días No, deja tú Durante años Sea como MacGyver Ah, sí Algún día tendré un podcast Y entonces le preguntaré Antes Oye Pero qué andas haciendo Me dijiste que Va a ser una serie Todavía no puedes decirnos De qué van No, terminé una película Bien padre La verdad Con tu hija Ah, con mi hija Ah, sí, cierto ¿Cómo se llama? Pues La Posada Me la pasé padrísimo ¿Y cuándo se estrena esa? No, pues no sé Yo creo que navideña Pero quedó bien padre Vas a ver La va a ver la gente Mucho espero O sea, está muy Es una comedia pura Navideña O sea, familiar Es de esas que va a ver la gente Ay, aquí Aquí así de Ajá Y Andrán, hija ¿De qué sale ahí? Sale Son una familia Eh Y es la O sea, todo Todo transcurre solamente En las cinco horas De la posada Y Andrán es hija De Es la sobrina Es que es una familia Es muy complicado O sea, la sobrina O sea, que es Es tuyo No, porque yo soy la única Que no soy familia Porque yo soy la ex Yo soy la ex Mala Bueno, no mala Pero la ex tóxica Ah, mira, ves Algo te enseñaron Que viene a traer a la hija Diz que a la posada De que la van a hacer En casa de la novia nueva Y pues me quedé Sí, es súper tóxica Súper tóxica Pero me divertí mucho Qué padre No, qué padre Y qué padre Tener a mi hija En un proyecto así contigo Digo que ya estaba Yo como Como los señores Estaba Diana Bracho Que siempre me estaba Hablando mi papá No, es que yo Contraje con tu papá Y lo contaban Y yo con Andrea Ah, es que yo Con tu papá Y digo, no, ya Ya somos las tres generaciones ¿Y Andrea te escuchaba O en su mundo? No, sí, eh Sí, a la demás Gente sí le pone atención O sea, sí está en su mundo Estaba muy chistosa Porque de repente Estaba dormida en un sillón Estábamos todos en una escena De muchos Y ella tenía solo un Tenía que decir nada más Como ¡Ajá! Entonces estaba dormida O sea, mientras no la estaban Viendo a ella Pero entonces estaba Como dormida En el sillón Pero siempre Desde dormida Nada más decía ¡Ajá! ¿De verdad? Entonces me moríamos de risa Porque siempre decía El ajá Pero estaba profunda En su sillón Pero entonces no estaba Tan dormida No, pues yo creo que Qué padre verla Trabajar así Qué loco Oye, pero es muy padre Ay, perdón No, nada más quiero decir Que es padrísimo Trabajar contigo Yo me la pasé increíble En esta película También el ambiente El director Marco Polo Adorado Pero algo que disfruté Mucho con Marimar Era su profesionalismo Su concentración Su naturalidad Pero me acuerdo Tengo muy presente Que yo ahí sí Me quité el sombrero contigo Porque fue cuando Estábamos filmando Esta película Que fallece tu papá Nomás faltaste un día Este, para estar en el funeral Y al día siguiente Estabas ahí Híjole, que fue Y dije Amiga Felicidades, o sea ¿Cómo que felicidades? Eso lo aprendí a mi padre No, por, o sea El respeto que yo sentí Por Marimar Él no quería que parara Ni un día Estaba loco Pero así era tu papá también, ¿no? Mi papá cuando murió Su mamá Dio función del tenorio Ese día Mi mamá fue perfecto Y ahora Bueno, ahora Cuando murió Me decían No, no, pero no vayas a parar Marí, por favor Qué vergüenza Ay, ¿en serio? O sea, él ya está Se estaba despidiendo Y te decía Polo fue el que me dijo No, bueno Tómate dos días Sí Pero se la Al final se la dedicó A mi papá Sí, sí Sí Y a mi papá Le decían que se parecía A Gonzalo Vega Y mi papá Se creía Y yo le hacía burla Le decía Se parece a Gonzalo Vega Papá, pero Pero disfrazado De la señora presidenta Ay, cabrón Pero no Mi papá iba a Chihuahua Muchísimo Con la señora presidenta La señora presidenta Es que aman Es que como era Era un personaje de Chihuahua, ¿no? Pues era en Monterrey Pero pues como de allá Sí, pero los norteños La adoraban Norteña, norteña Pues yo quiero Para cerrar Decir que ojalá Que puedan identificar Este Las relaciones que tienen Con su teléfono Con sus amistades En su ambiente laboral Con la persona Con la que conviven Y se den cuenta Si es tóxica O no O qué pueden hacer Para mejorarlo Porque a veces Es nomás a lo mejor Cuestión de cambiar La dinámica del sábado No comer con los papás Todos los sábados O sea, se rompecabezas O otras cosas Y otra Que se den tiempo De conocer a la gente Porque a veces Los vemos Y pensamos Tiene que ser mi amigo O, ay, qué payasa es Y estás con los lentes De lo que tú Estás percibiendo Date la oportunidad De conocer a otra Persona Y a lo que voy Es porque a mí Mucha gente me dice Oye, ¿cómo es Marimar? Sí, sí Todo el mundo dice Que soy sanguera Pero a mí me encanta Pero a mí me encanta Porque a mí también me dice Es que Lucy es muy sé ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo Omar puede estar con Lucy? Que es jetona Y oye, Marimar es muy payasa Y qué bonito Cuando te das la oportunidad De conocer a la gente En este caso tú Después de mucho tiempo Y saber que eres encantadora Y también decir Y sí, pues a lo mejor Puedo ser Nelsia O pude haber sido tóxica Pero estoy en esa búsqueda Y en este Enamorarme de mí Y en este Seguir conociéndome Y qué padre Seguir siendo afortunada De caminar juntas Ay, gracias Gracias Sí, la verdad es que Todo el mundo Yo vivo con el tema De que todo el mundo Dice que soy sangrona Pero a mí no me importa Y antes sufría mucho No, yo sufría mucho con eso ¿Ah, tú sufrías? Pues sí, porque uno nunca quiere Porque yo sé que no No, porque Pues porque yo decía Bueno, pero si no me conoces Siempre el efecto Al final es otro ¿No? Pero ya ahora Como que Ya se me quitó Ya sé que yo llego A maquillaje Y todas antes de conocer Me van a decir Que mamona Y al final Ay, te queremos tanto Nos dabas miedo Nos dabas miedo Y yo ya sé Y mariposa Y por qué Pero ya sé O sea Y además Rarísimo Porque al principio Siempre llevas de buenas Y al final Es cuando ya estás Hasta la madre del proyecto Y seguramente Estás más de malas Pero ya te amo Pues que yo prefiero Esa cara A lo mejor Seria Y que después Vas fluyendo A estos que están Con la sonrisa Siempre Es que yo aunque diga Hola corazón ¿Cómo estás? Van a decir que son mamonas Entonces ya Es mi manera de hablar Está bonito A lo mejor Y trabajar contigo Al lado peor Porque imagínate Omar Y yo Y Omar siempre Oye pero yo me porté Yo todo está bien Por eso Como tú siempre Estás así Y yo Eso es lo que dice Jaime Pobre Jaime Porque dices que Trabajo con Omar Y Omar Todo el mundo le sonríe Y Jaime así ¿Cuál Jaime? Camil Ah bueno Jaime me regañaba Porque me tomaba fotos Con la gente ¿Por qué tomas fotos Con la gente cabrón? Quedo mal yo Me pidieron una foto Sí pero yo no me la tomé Yo me acuerdo Ir a hacer promoción Con él de la Bua Valentina Y yo decía No ya Qué horror ¿Por qué? No lo haces muy bien Pero ese carisma O sea no es Yo aunque lo haga Va a salir falso O sea A todo el mundo le haces una broma Imagínate yo Oye no nos pusieron Márteme una foto Las que los carga Se tató en su nombre Oye pero es mi naturaleza A mí no me cuesta trabajo Claro A ti te costaría trabajo Lo contrario Exacto A mí me costaría trabajo Ser serio Pero Regresando a lo que tú decías Como Agarrar lo que uno es Y Fíjate pero tú eres muy así En promoción y en todo Pero cuando estás Por ejemplo en un grupo Con mis amistades Eres el más así Sí Qué loco Cuando vas a mi casa Aquí también Sí ¿Verdad? Es en la chamba Es tu personaje Como Ajá No pero disfruto Realmente disfruto Cuando estoy con la gente Con los fans Lo disfruto Y cuando estás con los amigos Me cuesta más trabajo De repente No y tú sabes Era más ser mitad año antes Antes de determinar Que tu relación es tóxica Date el tiempo De conocerte Conocerlo Y ver si hay algunos puntos Luego Siempre en el interior Vas a saber Y una clave Que no dijimos hace rato Cuando te da pena Contar algo Es el foco más rojo Sí Cuando no le cuentes A tu amiga Cuando cambias las historias Cuando mientes un poquito Ahí hay algo que nos Guau Qué bueno que lo mencionas Tienes toda la razón Y sabes qué Que a mí me pasa Que noto que no Alguien no está fluyendo No me está diciendo bien La historia Y ya también Yo como que digo Ay caray Por algo Entonces Se corta un poquito ahí Sí tienes toda la razón Yo creo que Desde la libertad Si puedes ser tú Desde la libertad Está increíble Que te respeten Que no tomes O que sí tomes Que te dejen ser O que no Esa es otra Ahorita decía Este Cuando no quieres Contar la verdadera historia A tu amiga Pero también cuando no te sientes Cómoda Con la libertad De decirle A tu pareja Lo que Como decías tú Oye Pues fumo O sea Si ya te estás escondiendo Porque fumas Está raro Y eso es una O tú eres una cobarde O cualquier güey Es un tirano Controlador O sea Sí Pues por más relaciones saludables Les gustó Que los dejen ser Coméntenos Por favor Coméntenos Déjate tu ser Comenten Denle like Suscríbanse Te voy a dar una forma firma Aquí Unidocument A ver Hasta luego Gracias La primera invitada En el podcast Escucha Borroso Es Marimar Yo he tenido relaciones Que no han funcionado O sea Yo me divorcié Y no funcionó Pero he estado En una relación tóxica Cuando te da pena Contar algo Es el foco más rojo Cuando no le cuentes A tu amiga Cuando cambias Las historias Cuando mientes un poquito Ahí hay algo Que no sabía No yo les iba a preguntar Una cosa La relación abierta Pero otra cosa Es que a su relación Ustedes inviten a alguien Eso Eso lo harían O lo han hecho Porque yo lo saludaba ¿No? Lo saludaba ¿Qué tal? No consiguió tu teléfono Algo así me puso de Así voy a abrazar A tu esposa Si hiciéramos Una carta Un print up Que se llama Pre-treesome Te incluirías En nuestro Tú le estás proponiendo Un trisome a Marimar Vega En un podcast Sí Quiero sacar